Y ahora nos vamos del sur, nos vamos al norte porque dos hermanos fueron capturados por la Policía Nacional Civil en la avenida principal que conduce al cacerío Chimax Pop del municipio de Tactic en Alta Verapaz por ser los presuntos responsables de asaltar a un comerciante. Los sindicados son Leopoldo y Álvaro de apellidos Hernández Tojo de 33 y 31 años respectivamente quienes viajaban en un automóvil con número de placa de circulación P231BKL. El afectado indicó en la denuncia que fue despojado de 500 quetzales en efectivo.